Mi nombre es Carmelo Favacio, soy de la subcomisión de Remo del Club Regata Santa Fe, el cual tenemos un proyecto de capacitar a la gente para la habilitación de conductor náutico. ¿Esta habilitación es indispensable para todo aquel que maneje una lancha? Todo aquel que maneje, que timonee una lancha hasta 7 metros de eslora y 140 HP, es la habilitación básica que necesita un navegante. Cualquier cosa que se mueva con un motor lo habilita, también habilita para moto de agua, también habilita para propulsión, digamos, si nosotros tenemos el que funciona con el ventilador también. Ustedes son una institución que se dedica a capacitar, no son los que otorgan la habilitación final. No, no, esto nosotros, la institución lo que actúa como un acompañante de Prefectura Naval, que es la que da, digamos, los exámenes, cuando rinde los exámenes, Prefectura es la que certifica el examen de cada persona, por eso se realiza en el Club Regata Santa Fe, al cual comedores de la Prefectura Naval certifican el examen para la habilitación. Bien, este examen que deben aprobar todo aquel que quiera tener el título de timonel, ¿cuáles son los pasos que se siguen? ¿Cuántas clases se brindan? ¿Es una apoyatura teórica y una práctica? ¿Cómo se divide? Sí, nosotros estamos implementando en distintas localidades el sistema de que venimos un día, damos una clase teórica, nos manejamos hoy con la gama que nos permite la tecnología, WhatsApp o Internet, el cual los alumnos despejan las dudas, tienen una clase práctica para realizar y después la clase, digamos, la que se rinde, teórico práctico. En estos últimos tiempos hubo muchos comentarios aquí en la zona de gente que le retiraron, le quitaron la embarcación por no tener precisamente la habilitación como timonel. ¿Esto es ciertamente habitual o es una situación extraordinaria? No, no, es habitual. Incluso es como si nosotros compramos un auto, salimos a la calle a manejar y no tenemos la licencia de conducir. Incluso hoy, Prefectura Naval, para hacer el trámite de tu propia lancha, te exige tener el carnet de conductor náutico. ¿Es caro hacer este curso, esta capacitación, obtener toda la documentación? No, no, porque nosotros estamos manejando una cifra que no supera los 3.500 pesos y si nosotros necesitamos otra lancha para ir a Prefectura, a rendir con nuestra lancha entre todos los elementos que tenemos que hacer y demás, y traslado, gastamos mucho más plata que lo que gastamos en el curso. La última, como conocedores de la problemática. Una persona que está escuchando tiene una embarcación y ustedes le dicen, mire, ¿lo que usted debe tener sí o sí a bordo de la lancha es...? Lo que debe tener es la licencia de conductor náutico, la patente, ya sea la embarcación de Rey o SAFE, de acuerdo a la capacidad de la embarcación, la habilitación de los elementos de seguridad y los chalecos a las vías. En caso de no tener alguna de estos elementos o de estas habilitaciones, ¿Prefectura puede quitar la lancha? Hoy la reglamentación dice que por la única forma que te pueden quitar es por la falta del carnet de timonel y porque tu lancha no esté, digamos, debidamente con los papeles. Por lo otro, te colocan multas, que son caras. ¿Son caras de cuánto? Y estamos hablando que hoy por no tener la habilitación solamente te llevas una multa de casi 6.000 pesos. Digamos, es mucho más de lo que uno tiene que gastar para hacer el curso. ¿Y es habitual este tipo de capacitaciones? ¿La gente concurre, le interesa? ¿Se despertó un interés real en cumplir con la reglamentación? Sí, desde hace un año y medio sí, porque Prefectura, por orden del Gobierno Nacional, está empezando a implementar los seguimientos y patrullajes normales en el agua, al cual es como que si nosotros nos para un control y tenemos un auto, digamos.